Vale, ¿viene gente? Seguramente venga gente, si Yo ahora mismo no veo a nadie, pero... Pues nos hemos tirado los tris al fondo, hijo Vale, ¿bajamos al centro? No va Yo no vi a nadie caer en el otro balcón, eh Vale ¿Eh? Si, 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 si Si, si Vale ¿Cómo me levanta a ti? Le dan una puta oscura Cubre este lado también, Pascual Cada uno, eh Mierda Vale 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 Tantos están muy jodidos de vida, eh Vayamos por aquí, recargando mis esquemas ¿Más gente? Más gente, eh Atentos allí Necesito más vida Salud Aquí hay un botiquín Aquí hay un botiquín Por atrás Cubre tú por ahí, y tú por ahí Tú quédate ahí, eh Pascual, cubriendo esa, eh Ahora mismo me curo y os apoyo, eh Tienes jugos morados, eh Tienes jugos morados, eh Vale, Nacho Por aquí dos Uno tumbado aquí He derribado a un enemigo ¡Muy buena! ¡Hostia, qué buena, Nacho! Cambié, cambié Cambié, cambié Cambié, tío, ahí, a la escopeta, tío, en un momento Y es que he reventado, según Uff, qué buena, tío Entre balas, tenemos entre balas El anillo está lejos Sólo queda un minuto Vale Aquí delante hay un drone Mierda ¡Muy buena! Cuidado que vendrá, eh Tengo totem, eh ¿Le pongo? Espera Vale, venga, anda, vamos Venga 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 Vale, tumbé a uno Muy buena Ah, volví al totem, eh Mierda Mierda Sin escudo, la roba Muy buena Muy buena Joder, muy buena Nacho Perfecto Mira Nacho, rápido Aquí hay una mochila, nivel 4 Tira la mochila Mira la magia de la... El drone ese Que lo tienes Médico, médico Lo hacía Todo robin Vamos Viola Escudos bajos Recargando mis escudos Cuidado zona Hostia Yo iría por aquí, eh Vale, sí, sí Suena muy cerca, ¿no? Muy cerca, sí, sí, igual de aquí, eh Sí, sí, vas, es aquí, es aquí, es aquí, chaval Sí Oh, es aquí, es ahí, es ahí, es ahí Ah, es un señuelo Ah, no No, no Lo que hacían, ah, es que estaban con la movida de loba, tío Me cago en Dios, que me caí, tío Mierda Bajamos, bajamos Hay que bajar Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí Es que le jodiste, ¿o qué? Aún no es bastante Pero es que estaba sin oscuro, cabrón Tumbao, tumbao, tumbao allí Ahí hay un pardillo Recargando Gracias, propulsores de salto Electro Muy buena Está, está Al Revenant, ¿eh? Sí Vamos, vamos, vamos Enemigo eliminado del conjunto de datos Voy Sí, sí, sí Muy buena idea Muy buena idea Vamos, vamos a por ellos Tú me a uno, ¿eh? Tú me a uno Vamos Vete, vete, páscual Si tienes eso Vale, vale Lo perdí Ana, bajaron, bajaron Bajaron Cura, se cura Eh Eh Sonó a loba, tío Anilla, ¿eh? Sí Escuché yo también ¿Qué es la puta? Sonó otra vez Mira, 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 mira de ahí Allí y luego se me mire para acá No sé Ah, está allí, está allí, sí Oye, volvemos a por las cajas de abajo Esperar a la loba Ahí Vamos a por ella Es que se está yendo ahora para allí Debe estar sola esa baba, tío Allí había una caja amarilla, tío ¿Pero qué necesitas, Pascual? No sé No sé Chaco Vámonos A por esa Como quieras, como quieras Vámonos, vamos Echame un ojo Pero es que Claro, por eso te digo Es que tampoco Yo si cojo, quiero granadas Ah, vámonos, vámonos ¿Qué vamos? ¿Por aquí, de hecho, ahora ya o qué? Voy a ir por ahí Por aquí Venga, por aquí, por aquí Que ya estamos Vamos por aquí Vaya chalcos morados Vamos, vamos, vamos Que antes de que nos pierda la zona, eh El anillo está cerca Cuarenta y cinco segundos Uff, igual Igual la hubiese sido mejor por allí, eh Pero bueno Uff, hostia Como me la jugué Grinde la pucha Barandilla Rápido, rápido Que aquí estamos muy mal, eh No hay que enviar esta Si no vamos por ahí, eh Exploremos por aquí Digo, por donde fuera loba Si Diez segundos El anillo está aquí delante Un casco de los vago Píllalo, píllalo Y nos lo das y eso Píllalo, píllalo No te preocupes No, es que de hecho Al que más cunde es a ti ahora mismo Se están pegando ahí delante Podemos subir aquí arriba, eh Y bajar con Totten a por ellos, eh Tengo Totten ya Sí, aquí, eh Sí Le tiro aquí arriba Sí, sí, sí ¿Dónde estáis? Aquí ¿Cómo sabéis subir ahí? ¿Cómo sabéis subir? Ahí, así A ver, espera un momento Espera un momento Yo le he tirado Yo le he tirado Venga, venga Vamos, vamos Los escucho pero no los veo Aquí, aquí Vale Uy, me jodieron Vale, tumbé a uno ¿Atreven a no? No, al Stane Hostia, atreven a el efecto que hay De vuelta en el Totten Al Revenant le mató otro equipo El Hostal está aquí Me tengo que curar Estoy muy mal de vida Míralo, míralo ahí Ahí está, ahí está Ahí está Recargando Vale Zona Ya es muy harto Zona, zona Vamos aquí Mira, están unos allí Ya en la zona Ya nos ganaron la zona unos Eh Muy buena A ver Unos nos ganaron la zona ya allí Más para allá Allí Me tengo que curar Si puedes Si puedes Puedes coger alguna Nada, nada Hay que marchar 15 segundos Vámonos Vámonos 15 segundos Hay que marchar Hay que marchar Cuidado, eh Por abajo Por abajo Vale, estamos Estamos aquí Aquí estamos Ya, pero Uff Estamos bien Ay, como lo jodí Chicos, allí Disparar Muy buena Nada, nada Olvídate de ella Esa está muerta Cuidado Me jodí Uff Solo quedan ellos, eh Hostia, muy lejos Pascual No, hombre O sea, muy cerca Tío Tenemos 45 segundos De tiempo libre Recargando ¡Wua! Hostia 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 Qué guay Este combate aquí en un puente, eh Uff 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 Es que ya iba por ellos Y lo tiré ahí Y eso que me dio mucho miedo, sí Porque estaba muy mal tirado ahí Pascual En la ulti, eh En verdad, tío Es que si nos llegan a matar Porque es que si los O sea, es que estábamos al lado de ellos, tío O sea Lo bueno hubiese sido tirarla donde estuvimos al principio del todo En el Debajo del puente ese, sí, sí Sí, sí Pero es que no estaba cargado Uff ¡Gracias! 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 ¡Gracias!